¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien en cualquier parte donde se encuentren infinitamente. Gracias siempre por el apoyo brindado en las diferentes plataformas con los videos que subimos. Pues bueno, este video es un análisis de que México es el actual campeón de la Copa Oro. Regresó prácticamente la hegemonía mexicana a título de Copa Oro. Ante un Panamá, la verdad, con mucha potencia, con mucho contragolpe, pero con muchas faltas de idea. Analizamos el partido porque Panamá es nuestro rival a vencer en la ronda de grupos si queremos clasificar a una Copa América. Panamá se está acostumbrando que en el último partido, la última pincelada fracasa. La cruzazulea, como muchos mexicanos dicen. ¿Por qué digo esto? En los partidos más recientes de la National League, quedaron fuera en las semifinales. Jugaron por el tercer lugar ante México, lo perdieron. Jugaron un partido estupendo, lo perdieron. A la larga no es tanto qué tan bien y bonito jugués. Lo que importa son qué tantos goles echas. Hoy en la final, llegaron a una final, eliminaron épicamente a Estados Unidos. ¿Qué pasó en los últimos minutos? Gol de México y fuera. No hay nada por criticar con el árbitro, con la afición. Hoy no influyó nada al resultado. Simple y sencillamente Panamá, la última pincelada, no la sabe dar. Y nosotros como guatemaltecos tenemos que ir a ver eso. Panamá está herido, hay que terminar el trabajo que México comenzó esta noche. Así que en el Mateo Flores los esperamos. Y ahí vamos a terminar el trabajo que México inició. Esto, ¿por qué lo digo de esta perspectiva? Para que entiendan. El partido en los primeros 45 minutos fue bastante parejo. Y en los últimos 45 minutos de la segunda parte, también. Del minuto 86, que anotó gol Martínez. Cuando entró de recambio. De ahí para adelante, México fue total dueño del resultado y del partido. Lo manejó a su antojo. Panamá tuvo claras. En la primera jugada del primer tiempo, como minuto y medio iba, tuvo una clara. El jugador se enredó con el balón. De ahí durante el partido tuvieron otras, que tuvo más llegadas Panamá. Solo que no lo supieron concretar. En ideas generales, a Panamá tiene la misma capacidad que a Jamaica. La misma capacidad que a Trinidad y Tobago. Pero la última pincelada le cuesta darla. Esa última jugada, cuando van por la banda a mandar un centro y que alguien la cabecea, les cuesta demasiado. No saben qué hacer con el balón después del tercer toque, después del medio campo para arriba. Se les complica mucho. Y eso lo tenemos que aprovechar nosotros, viéndolo para el partido que nos va a tocar jugar contra ellos en el Mateo Flores. Y de visita. Porque es el único rival que lo recibimos y ellos nos reciben en su casa. Entonces, muchas felicidades para México. México ganó. Ganó. Tal vez no siendo un dominante completamente del partido en general, pero notó el gol. Y es lo que yo decía en un inicio del video. Aquí no importa qué tanto manejes el balón, sino qué tanta efectividad hay al momento de anotar un gol. México lo tuvo. Panamá tuvo varias y desaprovechó. Y así es el fútbol. El análisis fue bastante breve. Nuevamente, felicidades para México. Panamá, bienvenido a la realidad. Adiós. Panamá, bienvenido a los 기본os y tantos. Quisenos febran. Quisenos febran. Pasados. Quisenos febran. Quisenos febran. Quisenos los saltos. Quisenos febran. Quisenos febran. Quisenos, Kris Enviado. Gracias.